¡Aquí los enemigos! ¡Montones de ellos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aerio al frente! ¡Atención! ¡El NDC! ¡Adelante! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vienen infobiliados! ¡Ven! ¡Lanza humo! ¡Nason Woods! ¡Cubrid la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coloca el C4! ¡Revienta esa mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos a cubiertos! ¡Vamos! ¡Todos a cubiertos! ¡Voy a moverme! ¡Acaba con ellos! ¡Son Fuchs! ¡Destruid los antiaéreos de la zona oeste! ¡De acuerdo, Adler! Adler, aquí Hudson. ¿Habéis acabado con los antiaéreos? Tenemos que enviar los bombarderos. ¡Hemos eliminado uno! Sabes que eso no me basta. No puedo arriesgarme a atacar antes de tiempo. Solo tenemos una oportunidad. ¿Crees que no lo sé? Prepárate para bombardear en cuanto te avise, Hudson. ¡Adelante! ¡Contacto! ¡En marcha! ¡Suscríbete! ¡Faltan 5 minutos para que Europa se consienta en un hondo atómico! ¡Date prisa! ¡La electricidad está volviendo! ¡Adler! ¿Estás viendo esto? ¡Butz! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tengo que le pida a Hamza y que bombardee! ¡Ponese anti-aereo activo! ¡El riesgo es enorme! ¡Ametrañadora pesada en el riesgo! ¡Habson! ¡Inicia el bombardeo! ¡Recibido! ¡Saca tu equipo de ahí, Adler! ¡Si no destruimos el último antiaereo, esos bombardeos no podrán hacer nada! ¡Más vale que...! ¡La electricidad está volviendo! ¡Adler! ¿Estás viendo esto? ¡Butz! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tengo que decir a Hamza que bombardee! ¡Con ese anti-aereo activo, el riesgo es enorme! ¡Habson! ¡Inicia el bombardeo! ¡Recibido! ¡Saca tu equipo de ahí, Adler! ¡Si no destruimos el último antiaereo, esos bombardeos no podrán hacer nada! ¡Más vale que os deis prisa al joder! ¡No destruimos el momento! ¡Suscríbete! ¡Bell, los bombarderos no tardarán en llegar! ¡Las torres de radio siguen reiniciándose! ¡Tenemos una posibilidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención a todos! ¡Vamos a atrasar la zona! ¡Despejadla de aliados! ¡Repito! ¡Despejadla de aliados! ¡Equipo terrestre, tened cuidado! ¡Peligro cercano! ¡Repito, peligro cercano! ¡Debemos irnos ya! ¡Suscríbete! 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 Lo detuvimos. Las torres son historia. ¿Cuál es vuestra situación ahí? ¡Adelante! ¡Boss, los has encontrado ya! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Dame la mano, Bell! ¡Está hecho! Esto es un mensaje para Perseus. Esto es un mensaje para Perseus. Y para los que lo siguen. No nos quedaremos esperando que las cosas se resuelvan solas. Nos encargaremos de ello. ¡Así se ganan las guerras, Bell! ¿Tienes noticias sobre Kasim Yavadi? Sí. Tras capturar a Kasim Yavadi, lo convencimos de que le conviene más trabajar para nosotros que en nuestra contra. La muerte de Arash Kadibar allana el camino para que Kasim se haga con el control de su red. Nos aportará más información sobre las actividades soviéticas en Oriente Medio. Y gracias a nuestros recursos, podrá influir en los asuntos de la región durante años. ¿Y sobre Anton Volkov? Tras su muerte, diversos elementos de la RDA vieron la oportunidad de reducir la influencia de la mafia rusa en Berlín Este. Hace dos días, en una gran redada nocturna, la estasi entró en las viviendas de todos los relacionados con Volkov. Tanto hombres como mujeres y niños desaparecieron antes del amanecer. Será un gran revés para la actividad soviética clandestina en Europa. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Pudimos recuperar el cadáver de la gente Azulay del complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto personalmente con su familia y su féretro va de camino a Tel Aviv. Ya sabes que Helen Park volvió a Londres. Seguirá recuperándose de sus heridas allí. Una vez repuesta, el MI6 planea asignarle un destacamento dedicado a buscar a Perseus. ¿Y el resto del equipo? Se largaron de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Tardaremos un poco en recuperarnos, pero volveremos al trabajo. Puede que hayamos detenido a Perseus, pero sus traidores siguen entre nosotros gracias a uno de los nuestros. Así es. No conseguimos dar caza a Robert Aldrich y a su red de espías infiltrados. Puede que haya que tomar medidas más extremas como aumentar la vigilancia local. Algo para lo que no estamos autorizados, claro. Todavía no. ¿Y qué pasa con Europa? Puede que la hayamos salvado de saltar por los aires, pero sigue plagada de agentes de Perseus. De haber tenido más tiempo, podríamos haber sido más exhaustivos. ¿Y Belle? Aire del Ártico. Despeja la mente. Belle, hiciste dos sacrificios admirables para detener a Perseus. Uno sin tu conocimiento. El otro, decisión totalmente tuya. Solo quiero que sepas que esto que ha sucedido entre nosotros... Fue por el bien de todos. Lo que has hecho es heroico. Y los héroes hacen sacrificios. Cuando te pida uno más, espero que comprendas que... No fue personal. ¡Oh! Tick, tic. Y la culpa. Te pido unไป gigantepático de la parte de todas las semillas y que tenemos un Palestinians de injonious, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.